Bueno, aquí está Miguel Herrera, sería su séptimo equipo, va a ser su séptimo equipo en Liga MX, ahí estaban también los títulos, un entrenador muy exitoso, Roberto Esjunco, sin duda alguna, y me parece que, me acuerdo que hace algunas semanas especulábamos que Tijuana iba a ser otra vez el destino de Herrera, pero de pronto se abrió la posibilidad de Tigres, y creo que Tigres aprovecha y se lleva un muy buen entrenador, de fútbol, lo que hizo Tuca Ferretti en Tigres es increíble, ya lo hemos repasado una y otra vez, ¿podrá Miguel Herrera poner a Tigres en el mismo nivel, Roberto? Bueno, ganar tanto como ganó Ferretti, para empezar tienes que dirigir 10 años al equipo, lo cual ya sabemos que no se da muy seguido en nuestro fútbol, lo de Ferretti es un caso inusitado, un caso aparte, pero Miguel Herrera sí tendrá que pensar en ganar algunas cosas, toma al equipo en el peor momento después de esa brillante década, o sea, hay mucho que hacer con un plantel tan poderoso, y sí, es un director técnico magnífico, ganador, exitoso, muy comprometido con los proyectos que toma, que asume, un técnico además con una tremenda capacidad para muy pronto ir plasmando en sus equipos el fútbol en el que cree, en ese sentido, por supuesto que puede servirles mucho a los Tigres, creo que ahí puede haber un beneficio recíproco, que los Tigres vuelvan a jugar como quizá ya no lo hacían por lo desgastante que es una relación tan duradera con cualquier técnico, y que por otro lado Miguel Herrera vuelva a ponerse en la cima como técnico en México. Ahora, con lo que tiene Hugo Tigres, con lo que tiene Miguel Herrera, con lo que le deja en cuanto, ya se hablan de refuerzos, por supuesto se anunció un refuerzo, un refuerzo francés que viene de Olympique de Marsella, Florain Touvine, que viene a reforzar al equipo. Bueno, Tobán, José Ramón, ahora tu francés anda muy muy bien desde que regresó en Semá, a la selección francesa te has vuelto más francés, José Ramón, pero bueno, tiene un refuerzo importante, pero con esa base de futbolistas, Hugo, ¿puede Tigres competir por el título? Por supuesto, cualquier técnico está deseando aprovechar una oportunidad como se le está dando a Miguel, y Miguel tiene la experiencia ya de dirigir equipos importantes, y ya comentaron, o comentaste tú, que estuvo en Monterrey, ahí en la misma ciudad, tuve la oportunidad de enfrentar a Miguel en el nacional, y ahora pasa a los Tigres, o sea que tiene una oportunidad muy buena para poder, pues eso, iniciar con buen pie, poder hacer la liguilla, jugar bien, espectacularmente, porque Tigres tiene jugadores de calidad y talento como para jugar bien y gustar, y luego obviamente ganar títulos, así que no creo que la exigencia sea poca, tomando en cuenta que el legado que dejó Ricardo, el Tuca Ferretti, pues es muy alto, así que el listón está alto y Miguel sabe soportar ese tipo de presiones. Además, José Ramón, el protagonismo que tiene Miguel Herrera, que le gusta mucho aparecer en los medios, una ciudad que habla de fútbol, que todo el día respira fútbol, como Monterrey, como el estado de Nuevo León, va a ser muy interesante, y ahora regresa además al equipo contrario, yo estoy muy emocionado por esto. Yo extraño mucho a Miguel Herrera en los campos del fútbol mexicano, es un técnico ganador, un técnico polémico, un técnico que respira fútbol, un técnico que aporta al fútbol, es un técnico que va a tener duelos muy interesantes con la gente del Monterrey, con el Vasco Aguirre, con Solari, con la gente de Cruz Azul, con todos los equipos que están a la altura de Tigres. Tiene un magnífico plantel, puede que haya algunos recambios, o algunas bajas y algunas llegadas, en el caso del Francisco Van, pero me parece que el fútbol mexicano requiere de un tipo como Miguel Herrera que enciende pasiones, y Miguel Herrera sabe encender pasiones, porque los técnicos actuales, los técnicos de la final, ninguno enciende pasiones, Miguel Herrera encendería pasiones indudablemente en este momento. Como técnico de fútbol, está aprobado perfectamente, sin su carácter, se tranquiliza.